Ay, si tú supieras, lomita querida, cuánto yo te sueño, prenda de mi vida Ay, si tú supieras, lomita querida, cuánto yo te sueño, prenda de mi vida En el mes que viene yo quiero casarme, a que ya las chicas me tengan por muerto La inagua bordada y un lacito blanco, quiero que te pongas para el matrimonio La inagua bordada y un lacito blanco, quiero que te pongas para el matrimonio El consuelo que tengo, que ya van a ser mi mujercita rica Ay, si tú supieras, lomita querida Cuánto yo te sueño, prenda de mi vida Ay, si tú supieras, lomita querida, cuánto yo te sueño, prenda de mi vida En el mes que viene yo quiero casarme, a que ya las chicas me tengan por muerto La inagua bordada y un lacito blanco, quiero que te pongas para el matrimonio La inagua bordada y un lacito blanco, quiero que te pongas para el matrimonio